que tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión y bueno pues ahora que vengo con la verde aunque no es la de méxico vamos a hablar de nuestra selección que estuvo pues disfrutando este torneo internacional de la concacab y realmente pues deja un mal sabor de boca al final de cuentas aunque también hay cosas buenas y por eso es que vamos a platicar lo bueno lo malo y lo feo de nuestra selección mexicana en este final final forno de esta primera edición de la nation league este bueno con lo bueno que te puedes bueno puede ser line es line es que está demostrando que se pone la camiseta y no le impone no le impone el tamaño ni contra los rivales y juega de tú a tú y la verdad cada colega y que es un jugador que muchísimo nivel está está levantando su técnica y que la verdad está jalando al equipo la verdad es que bueno exageró un poco la golpe yo creo pero que dijo que debe ser como el mes y mexicanos que deberían al equipo alrededor de él digo eso es lo que nos pasa mucho que perdemos el piso pero que demostró yo creo que en estas dos partidos demostró que es un jugador que a tener en cuenta no sé qué va a pasar si lo van a mandar a los olímpicos sólo van a mantener para la copa oro no sé si lo voy a prestar el betis pero bueno es un jugador importante ojalá ojalá yo pensaría que sería más importante que fuera a los olímpicos claro que una copa una copa de oro que deslucida que ya nada vale no eso es lo bueno lo bueno también es el ver el nivel de edson álvarez que jugando en su posición de contención es un todo terreno recupera balones tuve baja reparte se pone el overall que también está haciendo muy buen trabajo no dentro de lo bueno empezar que vuelve a ir a lo malo al éxito creo que se acomodaron muy bien lo que es araujo y moreno si se acoplaron puede ser acoplándose para ver cómo va a ser la central de méxico para futuro no pensando pues en las eliminatorias y en el mundial porque ha estado rotando muchos defensas centrales y no se ha habido no se han acomodado no realmente el tecatito que también está en un nivel muy bueno pero también está padeciendo una lesión pero aún con eso demostró demostró que tiene calidad y el choque el choque que también son jugadores que están en un nivel más alto que sería lo bueno destacar de la selección en estos dos partidos de ochoa que ayudó en los penales y saben yo creo que dentro lo falo lo bueno es que tenemos competencia con eeuu de vuelta sí y eso nos va a forzar nos va a forzar a trabajar más eso es lo más bueno si no podemos quedarnos que vamos a ir por caballo de hacienda el equipo estadounidense es un equipo muy joven un equipo que apenas están trabajando es un equipo que le falta mucho trabajo ver halter no creo que sea el mejor para llevarlos pero que tiene muchos jugadores bueno si la juventus y en el barcelino el campeón de europa o sea tiene jugadores de muy alto nivel jugando en el top de europa y jugando entonces yo creo que el país levantando su nivel eeuu y nos va a forzar en la copa de oro no creo que vaya a ser el caso porque este muchos de los jugadores se retiran porque van a la van a tener vacaciones debido de toda la las giras europeas que tienen y no va a ser el mismo equipo estadounidense pero para las eliminatorias creo que hay competencia yo no lo veo bueno para que méxico se esfuerce y levante su nivel y no se quede en la zona de confort claro claro no solamente costa rica y honduras le estaban peleando ahora sí ya estados unidos pues vuelve a ser uno de los grandes y costa rica y honduras tampoco van a ser sencillos los honduras se le complicaron mucho a los estadounidenses y aparte bueno hay que tener en cuenta que honduras eliminó estados unidos de los olímpicos sí 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 exacto ahí van a sacar material para poder llegar a la grande y los ticos del cuadro tico que dijo su entrenador que bueno si méxico viene con lo mejor que podía tener que a nosotros nos faltan muchos jugadores que podrían reforzarnos todavía más ya veremos en las eliminatorias sí entonces bueno está interesante está interesante y lo veo bueno para que méxico como decimos no se quede en su zona de confort y empiece a levantar y empieza a ver quién realmente necesita la selección se empieza a trabajar en las mismas fallas pero bueno eso lo platicaremos de conclusión ahorita si quieres vamos a lo malo con maléctitud no voy a andar demasiado en lo malo porque casi todo cae en lo feo pero pero lo malo es que de hecho méxico solo perdió no ganó ni un solo partido avanzó a la final gracias a a un fallo de de costa rica y a una tajadón de de ocho años penaltis y ya en en el en el juego de la final pues bueno simplemente lo lo malo es que tuvieron la oportunidad del 33 y bueno la la dilapido andrés guardado no y claro también lo malo fue el árbitro que a lo mejor las decisiones no fueron tan incorrectas pero me pareció terrible sí sí terrible y bueno pues ya lo demás se lo dejo al agitador y que no que no no se le vaya a pasar lo del grito terrible eso es terrible claro claro de hecho va a estar adentro para empezar pues ya que decía o mí de los que se salvaban vamos a empezar diciendo acá los que no empezando por el chaca que pues ha bajado mucho su nivel realmente en tígueres así ha hecho poco y eso le ha afectado al al mismo equipo del norte y el otro que también es del norte del equipo de los rayados gallardo que pues desgraciadamente los dos no están a la altura o sea de una selección nacional y realmente tuvieron fallos que les permitieron entrar con facilidad a los jugadores de eeuu y mandar centros y bueno al final de cuentas también él en los tiros de esquina no se colocaban adecuadamente y pues hubo varios remates es una cuestión este son los que más no también aunque el hh pues estuvo más o menos en el partido contra costa rica al nivel se podríamos decir el tiempo que estuvo acá contra eeuu pues sí 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 le faltó y pues qué lástima no porque es uno de los que más espera que dé el ancho en la selección bueno y qué meses de antuna si antuna de plano es alguien que que se le da la oportunidad que es como un consentido un becado del tata y pues no está aprovechando las oportunidades es creo que de los que más no esté estuvieron pues fallando en en estos partidos por otro lado también el plantamiento no eso de que se inicie los partidos sin centro delantero o sea nos explica uno porque los tienes todavía cuando fue la gira en en europa se entendía que no había un centro delantero y se tenía que jugar con el choqui de centro delantero pero acá pues te empieza pulido y a henry y henry martín y entonces pues realmente yo no sé por qué no inicia alguno de ellos dos y eso pues provoca que hasta el mismo equipo pues esté un poco descontrolado fuera de lo que son las circunstancias para buscar a alguien en la en el área tendría que tendría que andar el chucky buscando saliendo bajar por el balón para llegar y así como y aparte se movía mucho las bandas porque pues es donde él más se maneja y se dejaba el centro hubo varios centros que la verdad pues no tenían no había quien rematada que se centró bien y todo pero no había el centro delantero matón que es el que debería estar bien en el centro del área no la verdad sí sí bueno me agradó mucho la intensidad digo de la mitad del equipo claro la fragilidad defensiva pues te mata no hay aparte a los dos minutos de marcar el 2-1 les marcaron el 2-2 entonces ya no tienes manejo de partido y no de hecho cuando era el 2-0 que fue una jugada pues y bastante pues polémica digamos así este la de el gol de méxico que conexió a 2-0 igual al minuto fue el 1-1 sí 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 exacto el minuto fue el 1-1 y entonces el manejo del partido mucha intensidad sabes que trataban de salir jugando mucho desde el fondo del campo desde la zona de seguridad arriesgaban el balón querían salir muy rápido pero bueno para eso tienes que ser muy preciso y entregaron el balón 2-3 veces en el centro del campo afortunadamente los estadounidenses no aprovecharon Gallardo falló varias que dejó el pase en el centro del campo y se podía ver complicado ¿no? pero bueno es la la pues la tendencia de tratar de salir con el balón controlado y salir balón rápido no reventaban el balón trataban de salir desde la zona de construcción tocando el balón de seguridad y construcción sí que es una pena que no se haya ganado este torneo que viene o sea ya se perdió la Nations League digamos un torneo de importancia menor pero que viene y yo creo que es el golpe más fuerte a la era data sí bueno y el 4-0 por Argentina ¿no? sí porque digo pero al fin y al cabo esos son amistosos y eso en México es el campeón de los amistosos puede ser ¿no? cuantos ganados todo de amistosos pero este es un partido que sí contaba sí la Nations League es el nuevo trofeo de los antes amistosos pero pues no pero bueno realmente ven a sustituir lo que fue la Copa de Oro era más importante este y estaba más complicado que la misma Copa de Oro sí pero la Copa de Oro es en tres semanas ¿no? por la situación que platicamos que muchos jugadores se van a ir ya no va a ser el mismo nivel de exigencia ¿quién va a llevar la selección a Tokio? bueno así es que hay Jaime Lozano Jaime Lozano sí, de hecho ya están allá mañana tienen su segundo partido amistoso ahí en Marbella el primero jugaron contra Rumanía un partido bastante malo pero se ganó se ganó 1-0 mañana se va contra Arabia Saudita y pues preparándose porque va a estar complicado es Japón, Francia y Sudáfrica sí ay, Sudáfrica es muy fuerte no, y de hecho pues ellos sí tienen que llevar a sus tres refuerzos este buenos vamos o sea de calidad y aquí en México todavía lo están pensando si se puede que también obviamente influye que si los van a dejar sus clubes sus clubes llevarlos y yo creo que la derrota de ayer también va a influir en eso porque ya si hubiera ganado México ayer estaría con menos carga el Tata Martino sin embargo por haber perdido ayer la FIFA va a tener más carga de ganar la Copa de Oro y va a ser más difícil que le suelten los jugadores a Jaime Lozano tontamente digo yo creo que te deberían dejar ya váyanse con la selección ve a la Copa de Oro ya no pasa nada y este y fortalezcan a la a la Olímpica sí sí es una lástima por eso decía que que no se ganara este torneo porque exactamente va a provocar que que le exijan al Tata ganar la Copa Oro entonces va a quitarle refuerzos a pues a la Olímpica pero bueno también algo de lo feo y que bien comentaste es Malek Dittum fue el grito que pues en los dos partidos sí en los dos partidos se paró dos veces bueno este el partido y realmente se pierde la intensidad de hecho era un muy buen partido esta de la final contra Estados Unidos una intensidad de media a alta pero pues esto de los gritos pues al final de cuentas muy mal muy mal el público el grito muy mal todo lo que aventaron aventaban cosas hasta que no nos sancionen vamos a entender sí y una sanción tanto además de la económica que ya ha sido deportiva fuerte o sea fuerte sí va a tener que pasar porque no entendemos a pesar de que es en Estados Unidos ¿no? pasa esto y tienen que poner la mano fuerte la federación porque tiene que empezar con los clubes afición del club que vuelva a corear eso entonces suspéndele el estadio quita de los puntos solamente sí vamos a entender sí antes de que pase con la selección sí exacto pero bueno es que pues es Estados Unidos también los paisanos allá como que todavía no les entra acá por lo menos ya poco a poco hay de entrar cada semana ¿no? te lo recuerdan sí ahora no lo entiendo digo porque estamos jugando de visitantes sí y de todas maneras nos pueden sancionar o sea yo creo que que sancionen a Estados Unidos sí es el único equipo que le puede pasar en el mundo ¿no? que es bueno que es local en dos países pero bueno bueno pues eso es lo que tenemos bueno termina con lo más feo el penal ah bueno bueno eso eh ya lo había comentado que un poquito pero el principito si el principito la falló era suya la tenía y la dejó ir pues sí eh tenía el empate eh en sus pies y sí sí fue de fea forma que haya fallado eh un tiro sin tanta fuerza y a media altura y el portero de Estados Unidos muy bien realmente también apenas lo desvió eh aparte del partido de Estados Unidos fue el que tuvo que entrar al relevo porque se lesionó el titular y lo esperaron hasta el último eh sí y este portero es reserva en el Brujas de Bélgica ni siquiera es el titular mira sí 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 o sea y tuvo muy buena no estuvo muy bien muy seguro porque parecían fáciles dos tiros muy bien muy bien sí 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 qué bueno ojalá es que hasta de esos porteros se podrían venir acá a México a hacer figuras o sea realmente sí bueno está produciendo mucho y dejando mucho en Europa pero bueno pues eso fue como no fue la que no fue mal este hay que corregir hay muchas cosas que hacer hay que cambiar jugadores hay que ver los laterales quiénes van a ser este hay mucho que corregir todavía ahorita y estamos a más o menos año y medio del mundial ahí todavía se puede mejorar año y cinco meses sí la cuenta regresiva ya está y bueno esperemos estar allá primero pues sí primero pero bueno qué opinan ustedes denos un like qué opinan suscríbanse qué pasará con la selección qué pasará con la olímpica sí todo ya estaremos aquí y díganos quién es el culpable de la derrota sí el Tata la defensiva guardado ¿quién fue? Ochoa el grito Ochoa y bueno denos su valioso like yo voto por el Tata y continúen por la defensiva yo voto por el Tata porque no es posible que ya estás viendo que se pasa eso y no corriges sí y no corriges y no corriges y te vuelven a hacer lo mismo lo mismo es una pena pero bueno sí sí pero el juego no estuvo tan malo no fue malo el partido estuvo bueno el partido estuvo bueno y el partido lo perdió México lo perdió México realmente no sí sí porque México tuvo que haber ido por más goles jugaron como no jugaban antes con todas las ganas pero bueno ni modo sí